Como parte de los controles que realiza la Fuerza Pública por la venta ilegal de pólvora en esta época de fin y principio de año, se recibió una alerta sobre un hombre que estaba vendiendo ese producto cerca de la aduana en Paso Canoas, en la frontera sur del país. Tras el aviso, se desplazó una unidad policial al sitio. Los agentes lograron ubicar a una persona quien en apariencia la estaba vendiendo. Según el informe, en su mayoría era explosiva, lo cual es de uso prohibido en el país. El hombre no contaba con los controles de seguridad estipulados para su manipulación y no portaba los permisos que deben ser emitidos por la Dirección General de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública, así como los del Ministerio de Salud para poder comercializarla. Debido a esto, se procedió con el decomiso y la detención del hombre de apellido Quintero, quien fue trasladado hasta la Fiscalía de Ciudad Neili en el Cantón de Corredores para el trámite correspondiente. Los efectivos policiales indicaron que se decomisó un total de 3,605 unidades de pólvora explosiva y lucería, en la que se encontraron triquitraques, triángulos, espantasuegras, misiles, volcanes, bengalas, silbadores, cachiflines, entre otros. Las personas que transporten o expendan pólvora de forma ilegal se exponen a penas de hasta siete años de prisión.